Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la habana de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, la plaza Cuba para siempre, Santiago, Cuba para siempre, Cuba libre, 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 Cuba para siempre, celebrando Cuba libre, Cuba para siempre, celebrando Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba libre. Cuba libre, Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Cuba libre. Sous-titrage Société Radio-Canada